Para nuestro buen amigo, Teodulfo, el Gato. Cuando miro, muy triste luz, Donde te dije, Las primeras palabras de amor, Sin duda, lo que sentías. El poquito por lo que me quieras, Se va a escubar. Solo que malvería la altura, Por haberte perdido, En la soledad. Tú dijiste una vez que los dos, Fimos conmigo. Te acordó, desde que nuestro amor, Se te hago sin alegrar. Pero pienso que toda la culpa, De mi derrotada. Te acordó, de poder el cariño, Mi hermosa dulzura, Mi hermosa dulzura. Tú dijiste que los dos, Era falsa. Tú dijiste que los dos, Era falsa, Mi hermosa dulzura, Mi hermosa dulzura, Mi hermosa dulzura, Mi hermosa dulzura. Y mi alma, se pone curando, Por haberte perdido, Por haberte perdido, Porque ya te perdí Porque ya te perdí